Hola mi gente, espero que se encuentren bien y que todos ustedes hayan pasado unas excelentes navidades y que tengan un próspero año nuevo. Sé que este año va a ser de bendiciones y cosas buenas para todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre temas muy importantes de inmigración, que tenemos que estar pendientes de esos temas porque lo más posible es que vayan a haber cambios significativos en cada uno de esos temas que voy a estar compartiendo con ustedes. Primero, las elecciones sabemos que dependiendo del candidato que gane van a haber cambios significativos en inmigración y los cambios más importantes que van a haber va a ser en el tema del parol humanitario, en el programa de reunificación familiar, los TPS y posiblemente hasta una reforma migratoria o más restricciones para solicitantes de asilo. Así que muchos cambios dependiendo de quién vaya a ganar este año las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. También tenemos que van a haber incrementos de tarifas en varios formularios de inmigración. Así que esté pendiente y también empiece a dar porque van a haber cambios en ese sentido. También tenemos el programa DACA para jóvenes inmigrantes. Sabemos que todavía esto está en un limbo y que han habido problemas para este programa y que desafortunadamente, debido a los problemas que han habido, muchos jóvenes no van a poder ser elegibles a este amparo. Solo aquellos que ya se les había otorgado el DACA. Y por último, para nuestros amigos, nuestros familiares cubanos, sabemos que ahorita hay un litigio a nivel federal en cuanto a la ley del ajuste cubano para aquellos que ingresaron bajo la I-220A. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Esperemos que haya una decisión favorable para nuestros hermanos de Cuba. Y por último, sabemos que va a ser muy improbable que vaya a haber una reforma migratoria masiva. Sin embargo, sabemos que, de nuevo, dependiendo quién gane las elecciones, sabemos que pueden haber pequeñas reformas. Sabemos que ya hay una propuesta de parte de la congresista Elvira Salazar y se trata de la Ley Dignidad de 2023. Vamos a ver si esto es algo que se lleva a cabo. Pero bueno, nosotros vamos a estar aquí siguiendo todo lo que pasa en inmigración y vamos a estarle informando a todos ustedes de todos los acontecimientos en el área de inmigración. Ha sido un privilegio y será siendo un privilegio para mí poder compartir con ustedes este año y sé que va a ser un año de muchas bendiciones. Así que se les estima y cualquier pregunta que tengan, estamos aquí para servirlos. Muchas gracias.